Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en esta tarde de martes 15 de febrero. Lo estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Presidencia Municipal acá en el centro de Puerto Vallarta. Y es que como lo tiene usted en el título de esta transmisión, todavía a esta hora, siendo las 4 de la tarde con 28 minutos, sigue atrincherada una mujer al interior de las instalaciones o al interior de las oficinas del registro civil. De acuerdo a lo que se ha mencionado, de acuerdo a los reportes que se han venido dando a través de las autoridades, pues todo parece indicar que esta persona, que es transgénero, vino desde temprana hora para intentar justamente hacer un cambio de género aquí a las oficinas del registro civil. Sin embargo, las cosas salieron mal, las cosas no salieron como esta persona lo buscaba, y pues se puso agresiva, primero con los trabajadores del registro civil, después con los elementos de la policía municipal, y decidió atrincherarse al interior de las oficinas del registro civil. El reporte se dio hace aproximadamente una hora y media, y pues hasta el momento esta persona, esta mujer, continúa al interior de dichas oficinas. Ya hay elementos de seguridad, ya por acá incluso llegó la patrulla rosa para poder darle seguimiento, para tratar medianamente, de acuerdo a lo que nos dan de información, para tratar de convencerla de que, pues ya claudique de lo que sea que tenga pensado hacer. Al principio se hablaba de que tenía un arma blanca, sin embargo, pues esta información, lamentablemente, no la hemos podido confirmar todavía a esta hora, siendo las cuatro de la tarde con veintinueve minutos. Hay poca gente al interior de la presidencia, y pues están en esta labor de convencimiento para que pueda claudicar justamente de cualquier intención que tenga. No hay mucho movimiento, no representa ningún tipo de riesgo para la gente que pudo haber estado acá realizando algún tipo de trámite en alguna de las oficinas que están aquí en la presidencia del centro, pero pues que sepan que todavía sigue atrincherada esta mujer ahí en el registro civil. Así que vamos a mantenernos por acá, y en cuanto haya información nueva, información sobre el desenlace de esta historia, volveremos a conectar completamente en vivo. Gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros, que nos estuvo preguntando a través de nuestras redes sociales, y pues la invitación a que se mantengan atentos y atentas para que cuando esta situación sea completamente controlada, pues podamos tener la información clara. Gracias por estar con nosotros, y nos vemos y nos escuchamos en un ratito con más información.